Salve, salve Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio en un soplos, la bravura y el honor, que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Salve, salve Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. A lo largo de tu historia siempre fuiste ejemplar, por tus triunfos, por tu estadio, por tu garra sin igual. Salve, salve Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Y estás en su corazón. Salve, salve Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón.